El tema del Espíritu Santo es un tema que ha sido mal entendido muchas veces por varios predicadores y religiones al mundo, denominaciones. Muchos lamentablemente no han estudiado la palabra de Dios dentro de su contexto y dado a que han hecho esto, han llegado al punto en el cual han interpretado correctamente la enseñanza acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo, tenemos algunos grupos religiosos que enseñan que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza o un viento, no es una persona como lo enseña el Nuevo Testamento. Otros han malentendido la obra del Espíritu Santo y enseñan que hoy en día podemos hacer milagros, podemos hacer milagros, sanar enfermos, han llegado hasta el punto de decir que podemos resucitar muertos, tomar serpientes venenosas, tomar veneno y nada nos va a pasar porque tenemos el poder, el bautismo del Espíritu Santo. Otros enseñan que el cristiano debe ser bautizado en el bautismo del Espíritu Santo para poder entrar en el reino de Cristo. Entonces, dado a que existe toda esta confusión en el mundo hoy en día, dado a que muchos están enseñando incorrectamente acerca de la enseñanza del Espíritu Santo y dado a que muchos simplemente deciden no enseñar este tema desde el púlpito porque conlleva mucha controversia o probablemente no lo entienden bien ese tema, entonces simplemente rehúsan predicar acerca de este punto. Pero usted y hoy debemos recordar dos pasajes muy importantes en el Nuevo Testamento. La primera de Pedro 4.11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y luego Hechos capítulo 20 y versículo 27 se nos exhorta, se nos enseña a que debemos de predicar todo el consejo de Dios. Así que si yo llego a un punto en el cual no quiero predicar o rehúso predicar acerca de un tema desde el púlpito porque simplemente o no lo entiendo o simplemente no quiero predicarlo, entonces estoy fallando a ese pasaje que me exhorta y me anima a predicar todo el consejo de Dios. Y obviamente para poder predicar todo el consejo de Dios tenemos que ser conocedores de la palabra, conocerla y manejarla con precisión. Dice el segundo de Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces si estudiamos y crecemos en el conocimiento, segundo de Pedro 3.18, entonces llegaremos al punto en el cual aprenderemos cómo utilizar bien la palabra de Dios y por consiguiente estaremos enseñando la doctrina correcta, la palabra de Dios correcta sin sacar textos fuera de contexto. Acuérdense que un texto fuera de contexto es un pretexto para justificar una doctrina que la Biblia no apoya. Entonces seguimos adelante con la serie Nunca Dejes de Predicar y en esta ocasión, ahora hablaremos por algunos minutos, obviamente, acerca del tema Nunca Dejes de Predicar acerca del Espíritu Santo. Y hermanos, please, nunca dejemos de predicar acerca del Espíritu Santo y de cualquier otro tema que encontremos en la palabra inspirada de nuestro Dios. Así que, nunca dejemos de predicar acerca del Espíritu Santo. Obviamente, son pocos los minutos que tenemos para esta lección. Gracias a Dios, algunos de ustedes ya tomaron el curso de la Deidad, donde hablamos acerca de las tres personas de la Deidad, a Dios, a Jesús y el Espíritu Santo. Y ahí tocamos mucha información en cuanto al Espíritu Santo y analizamos varios pasajes de cómo el Espíritu Santo trabaja. Así que, a continuación, vamos a ver, simplemente o brevemente, algunos puntos acerca del Espíritu Santo. Vamos, nunca dejemos de predicar que el Espíritu Santo es la tercera, es miembro o tercera persona de la Deidad. Nunca dejemos de predicar que el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Deidad. Cuando analizamos pasajes, por ejemplo, Mateo, capítulo 28, en el siglo 18 al 20, se acuerda que Jesús se acercó a sus discípulos y le dijo, toda potestad no es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí cómo el Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad. Y esto está claramente enseñado en las páginas de la Biblia. Luego vemos también en Mateo, capítulo 3, que también usted lo puede leer en Marcos, capítulo 1, donde se habla acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Se acuerdan que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, no para el perdón de los pecados, sino para cumplir toda justicia, porque el bautismo de Juan el Bautista fue ordenado por Dios. Lucas, capítulo 7, nos habla acerca de ello. Entonces, vemos aquí en Mateo 3, versículo 16, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, vemos aquí a Jesús, vemos el Espíritu Santo descendiendo como paloma, y luego después vemos la voz del cielo, obviamente la voz del Padre. Entonces, vemos a Jesús, vemos a Dios primero, vemos a Jesús y luego al Espíritu Santo. Una vez más, vemos pasajes aquí que nos hablan acerca de la primera, segunda y tercera persona de la Deidad. Luego tenemos segunda de Corintios, capítulo 13, segunda de Corintios 13 y verso 14. No sé cómo, una vez más, el apóstol Pablo menciona a las tres personas de la Deidad. Segunda de Corintios 13, 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Una vez más, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Vemos a las tres personas de la Deidad, miembros de la Deidad, esa naturaleza divina, esa esencia divina está ahí. Por consiguiente, vemos que este es el caso nuevamente en el Nuevo Testamento, en la Palabra de Dios. Nunca dejemos de predicar, hermanos, que el Espíritu Santo no es simplemente un viento o una fuerza, como mencionábamos hace unos momentos, existen algunos grupos religiosos que dicen, no, el Espíritu Santo es simplemente una fuerza, una influencia, un viento. Y nuevamente, cuando vemos las páginas de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, vemos cómo el apóstol Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 4 y verso 1, dice el apóstol Pablo claramente, pero el Espíritu, note, dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, note, el Espíritu dice claramente. Un viento no puede decir claramente, una fuerza, una influencia no puede decir verbalmente, claramente, como lo vemos en las páginas de la Biblia. Luego tenemos Juan 16, versículo 13. En Juan 16, 13, dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vemos varias cosas aquí en este pasaje. En las palabras de Jesús, dice la Escritura, que el Espíritu Santo iba a venir, dice, Él los va a guiar, un viento no puede guiar, hermanos. Luego dice, Él va, no hablará por su propia cuenta, un viento no puede hablar. Y luego dice, sino que hablará todo lo que oyere, un viento no puede oír, ¿ok? Entonces, la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo no es un viento, no es una fuerza, es una, tiene las características de una persona que puede oír, que puede entristecerse. ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 4 y versículo 30? Nos habla ahí de no entristecer al Espíritu Santo, de no conquistar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede prohibir, el Espíritu Santo puede guiar, el Espíritu Santo puede oír, el Espíritu Santo puede hablar. Una vez más, vemos claramente que el Espíritu Santo es una persona, no un viento, como algunos lamentablemente enseñan hoy en día. Número 3, nunca dejemos de predicar que el Espíritu Santo mora en el cristiano, y que el Espíritu Santo viene a la vida del cristiano cuando éste obedece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes y yo estamos familiarizados con Hechos capítulo 2 y verso 38. Bueno, Hechos 2, 38, muy fácil de entender, pero lamentablemente hay muchos en grupos religiosos que leen Hechos 2, 38, donde el apóstol Pedro, perdón, dice, arrepentidos y bautizas a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, note, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, según grupos religiosos que han malinterpretado este pasaje, dicen que el don del Espíritu Santo significa el poder del Espíritu Santo. Y por consiguiente, cuando usted se bautiza, se arrepiente y se bautiza para el perdón de sus pecados, entonces usted básicamente recibe el poder del Espíritu Santo, el cual lo va a capacitar a usted para poder llevar a cabo las señales de Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, donde Marcos registra ahí que los que creen van a poder echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, sanar enfermos, resucitar muertos, tomar serpientes venenosas y nada les va a pasar, cosas mortíferas, veneno, tomato y nada les va a pasar. Entonces, dicen ellos, profesan hacer estas cosas cuando en realidad la Biblia enseña que eso simplemente hoy en día no funciona. Bueno, Hechos 2, 38, cuando dice ahí, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese pasaje, hermanos, está enseñando claramente, Lucas está enseñando claramente, registrando las palabras del apóstol Pedro, que cuando la persona obedece el Evangelio de Cristo, recibe el Espíritu Santo, viene a formar parte de la vida del cristiano. La primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, el hermano Pablo enseña que nuestro templo, nuestro cuerpo, perdón, es el templo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 32, Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Entonces, el Espíritu Santo está mora en el cristiano, y lo recibimos cuando obedecemos el Evangelio de Cristo. Pero, esto, que el Espíritu Santo more en nosotros, no significa que el Espíritu Santo nos capacite a nosotros para llevar a cabo obras milagrosas, hablar en nuevas lenguas o lenguas angelicales, o todo lo que se enseña hoy en día en algunos grupos religiosos. El Espíritu Santo, hermanos, va a ser muy importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo trabaja junto con la palabra de nuestro Dios. Si el Espíritu Santo opera directamente en nosotros, aparte y fuera de lo que la Biblia enseña, entonces, ¿para qué necesitamos la Biblia? Pero Dios nos ha dado la Biblia, y también nos ha dado el Espíritu Santo para que, trabajando juntos, ambos, nuevamente, asistan al cristiano para que podamos crecer espiritualmente cuando estudiamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica en nuestro diario a vivir. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Algunos, lamentablemente, allá afuera han acusado al hermano Willy de enseñar que el Espíritu Santo no mora en el cristiano. Hermanos, eso simplemente es una mentira. Es una mentira. Nunca he enseñado que el Espíritu Santo no mora en el cristiano. La información que su servidor tiene en internet, sermones, en audio, en video, todo ello muestra que su servidor enseña que el Espíritu Santo mora en el cristiano, y que lo recibimos cuando obedecemos el Evangelio de Cristo. La razón por la cual algunos dicen que el hermano Willy no cree en el Espíritu Santo es por aquellos hermanos, y lamentablemente algunos de ellos son predicadores, que enseñan que las promesas que Jesús le hizo a los apóstoles se aplican también a nosotros hoy en día. Praticaba con un predicador, le mostraba en Lucas capítulo 24, donde se les enseña claramente, específicamente en el verso 49, Jesús le dice a los apóstoles, vayan a Jerusalén y esperen ahí la promesa del Padre. Una promesa que Jesús le hizo específicamente a los apóstoles. A ellos se les dio la promesa de que el Espíritu Santo les iba a guiar y les iba a recordar lo que Jesús les enseñó. Y es más, en Marcos 14, si no me equivoco, cuando ellos estén delante de Reyes, predicando la Palabra, dice Cristo, en ese momento no se preocupen lo que van a decir, porque en ese momento, en ese instante, se les va a dar a ustedes lo que tienen que decir. Entonces, esa promesa, hermanos, no es para nosotros. Cristo, una vez más, cuando ya están en Jerusalén, viene Jesús, se aparece y le dice a ellos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y eso fue exactamente lo que sucedió en Hechos capítulo 2, versículos 1 en adelante, cuando los apóstoles estaban sentados ahí, en ese lugar, en Jerusalén, cuando de repente vino un viento fuerte que soplaba y vino a la casa donde estaban todos sentados, y dice que se les aparecieron lenguas repartidas sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu, les daba que hablase. Entonces, vemos ahí que esa promesa fue para los apóstoles. Es más, muchos dicen, no, fueron los 120 de los apóstoles. Hermanos, no hay evidencia bíblica en el Nuevo Testamento de que ese haya sido el caso. Si ese hubiera sido el caso, de que los 120 hubieran recibido esa promesa, entonces leeríamos varios pasajes en Hechos, donde dice, y por mano de los apóstoles se hacían grandes señales, o se maravillaban de las señales que hacían los apóstoles. Esos textos dirían, se maravillaban de las señales que los 120 hacían. Pero hermanos, en Hechos capítulo 2, los únicos que estaban hablando en lenguas y hacían señales, eran los apóstoles. ¿Por qué? Porque a ellos fue hecho esa promesa, no a nosotros. Entonces, hermanos, vienen, una vez más, cuando su servidor les dice pasajes como, Él los guiará, les va a recordar, no se preocupen lo que van a decir, y lo de los milagros, cuando su servidor les enseña que ese no es el caso con nosotros los cristianos, entonces se enojan y luego dicen, bueno, es que tú no crees en el Espíritu Santo, tú no crees en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, tales hermanos necesitan ir a su casa, sentarse con una mente abierta, con un corazón sincero, orarle a Dios para que les ayude a entender la palabra e interpretarla dentro de su contexto y poner atención a quién se dieron esas promesas para poder entenderlas. Y así de esta manera para poder entender perfectamente lo que Dios quiere que entendamos en cuanto a ello. Hermanos, 1 Corintios capítulo 13, enseña claramente que los milagros hoy en día ya han cesado, han cumplido su propósito. El propósito de los milagros según Marco 16, versículo 17 al 20, fue confirmar la palabra que se predicaba. Luego también el propósito de los milagros fue confirmar la autenticidad de un apóstol. Esos fueron los propósitos de los milagros y cada vez que los apóstoles, ellos tenían ese poder y cuando ellos imponían las manos sobre alguien más y recibían parte de ese poder, aquella segunda persona que recibía ese poder no podía pasarlo a alguien más. Así que cuando el último apóstol murió y la última persona que tenía ese poder para llevar a cabo milagros, cuando esa última persona murió, los milagros se salieron. Y hoy en día, en el 2012, no hay absolutamente nadie que pueda resucitar muertos, que pueda, es más, cuánta gente, cuántas documentales no han salido en la televisión donde estos grupos carismáticos están jugando con las serpientes y luego de repente son mordidos por ellas, se inyecta el veneno y mueren. Y me acuerdo que uno de los que estaba dando ese documental decía, y estas personas fueron y se reunieron con su, este, con su creador, porque probablemente murieron ahí con las serpientes. Bueno, si hubieran tenido ese poder, no hubieran muerto físicamente. Pero hermanos, hoy en día nadie tiene ese poder. Estas son algunas de las cosas, hermanos, que debemos enseñar nosotros. Nunca dejemos de predicar acerca del Espíritu Santo. La hermandad, hermanos, hay muchos hermanos en Cristo, aún predicadores, lamentablemente algunos, que no están enseñando correctamente en cuanto a esto. No lo han estudiado a fondo estas cosas y usted y yo tenemos la responsabilidad de enseñar correctamente la palabra de Dios, de usar bien y enseñar correctamente lo que nuestro Dios nos enseña. Así que nunca déjenle predicar acerca del Espíritu Santo. Gracias por ver el video.